A preparar un plan, este es el molde en el que lo voy a hacer y nada más de que entre en un sartén y ya Facilísimo, se le pone agua, le pone papel aluminio al molde, se tapa y listo Le voy a utilizar dos leches carnation, una lechera, vainilla, cinco huevos Y le pongo una cucharada y media de café Y aquí tengo cinco cucharadas de azúcar, que esta la voy a ocupar para hacer el caramelo Aquí voy a poner el azúcar para hacer el caramelo Y a este azúcar yo no le pongo agua, no le pongo nada Como se vaya calentando se empieza a derretir Miren aquí el caramelo ya se está haciendo, ya nada más que se derrita bien todos los grumos que tiene del azúcar Aquí voy a poner el caramelo ya en el molde Aquí ya estoy poniendo todas las mezclas, le voy a poner los huevos y el café A mí me gusta ponerle café, siento que agarra un sabor bien y la vainilla Así que todo le pongo al tanteo, yo no tengo medio para el azúcar La mezcla ya está lista aquí en el molde y ahora sí lo voy a tapar bien con papel aluminio Quede bien tapado, pongo el aluminio doble y vamos al sartén Aquí le voy a poner agua, poquita agua, no mucha Porque no tiene que pasar del molde para arriba, para que no le vaya a entrar Así, y veo que le hace falta, le voy a agregar otra poquita más Ahora sí, vamos a parar esto Vamos a tapar, lo voy a dejar por 45 minutos A los 45 minutos voy a checar, a ver si ya está bien cocido Si le hace falta le pongo un poquito más, pero no creo, con ese tiempo ahí A ver, llegó el momento de los nervios de que... Vamos a ver cómo sale este flan A cómo salga, si se parte o quede como quede, yo así lo voy a mostrar en el video Ay no, no se partió Este flan lo vamos a decorar con durazno, así es como nos quedó el flan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!